Desde hace más de 10 años, Gabriel Cortés, quien padece una enfermedad de nacimiento que le impide mover sus brazos y piernas, se ha convertido en un artista que expresa su creatividad a través de la pintura, pero utilizando su boca. Con un par de pinturas de acrílico, un lienzo, un pincel y la ayuda de su amada esposa, Beatriz, crea obras de arte que han ganado el reconocimiento de miles de personas. Desde hace algunos años toma clases de pintura, actualmente pertenece al Centro Municipal de las Artes, pero por la pandemia está tomando clases particulares con las que ha mejorado significativamente su técnica. Antes también con la falta de conocimiento, pintaba más pequeño, más cosas más sencillas. Ahora ya con este cambio me he dado la tarea de romper barreras, de seguirme hacia adelante, de hacer las obras más grandes, que tenga más detalle. Para Gabriel, el arte se ha convertido en su pasatiempo favorito. Dice que le emociona el ver su obra concluida y realizar cosas que con sus manos o pies no podría hacer. Me emociona el que puedo trazar, puedo hacer cosas que a lo mejor con mis pies o con mis manos no puedo, pero con la boca sí. Bueno, algunas figuras, algunas pinturas que tengo las saco de la mente, otras las saco de internet y así. Si a alguien le interesa, si pudiera venir aquí a calle Simón Bolívar, 413 en el centro, estamos a sus órdenes. Miguel Flores, quien es el maestro de pintura de Gabriel, reconoce el esfuerzo y el talento de su alumno, que día con día busca más aprendizaje y seguir mejorando en su técnica. No hay diferencia, porque ellos, por ejemplo, el caso de Gabriel y algunos alumnos que tengo así, no pueden usar sus brazos, pero su cerebro está muy completo, su cerebro asimila muy bien. Yo les platico de, a veces en la clase les hablo de historia del arte, historia de alguna pintura, a veces historia chusca de cómo manejar el color también, etc. Pero comprenden muy bien y comprenden muy bien la técnica y cómo deben de llevar el color. Gabriel sostiene que un pintor no usa sus manos, sino el corazón, y él es una muestra fehaciente de que ninguna discapacidad es limitante de la creación y expresión artística. Con imágenes y edición de Andrés Viera.